Hola amigos que tal, bienvenidos nuevamente a este es su canal Roots, Gitsi and Basie y bueno en esta ocasión les traigo otra serie de los videos de maderas pero en esta ocasión mas allá de platicarles pues lo que ya saben de los tipos de arboles que hay, el tipo de maderas que hay que si son tropicales, que si son de zonas frías, etc vamos a lo que realmente nos importa a nosotros bueno obviamente en este ámbito que vendría siendo la laudería que pues vendría siendo básicamente el sonido que nos brinda cada una de estas hemos hablado ya demasiado sobre que si son duras, que si son duras vidriosas que si son pues duras cerradas, que si son de densidad media, que si son de baja densidad, etc dependiendo del tipo de trabajo obviamente que vamos a hacer o del instrumento lo que se va a utilizar, o del sonido que estemos buscando por ejemplo si generalmente buscamos sonidos agudos nos vamos a ir a maderas mas duras y si queremos bastante agudo pues son maderas compactas como podría ser el ébano, podría ser el maple, como podría ser el chichén como podría ser el salam si queremos tirarle un poquito mas a lo mejor a medios podríamos ver lo que es el bocote a lo mejor lo que vendría siendo el wenge por ejemplo el palo de rosa y si queremos sonidos todavía mas medios abajo pues ya nos iríamos por ejemplo a maderas como podrían ser la caoba, el alder, el poplar como podría ser el macuili como podría ser el banac, etc y bueno y en combinación con estas pues evidentemente vamos a ir teniendo los sonidos que vayamos necesitando y bueno pues yo no tengo una super variedad de maderas por el momento ahorita lo que yo les puedo mostrar también tenemos que hablar de lo que son maderas sordas las maderas sordas se le llama a una madera que no produce sonido las llega a haber de varios tipos y bueno yo se los voy a demostrar pero con un pedazo de triplay que es lo que pues tengo a la mano que podríamos decir que es de los materiales sordos que tengo y bueno lo que les voy a mostrar yo de maderas las que yo tengo por lo menos tengo caoba, tengo macuili, tengo banac tengo palosangre tengo ciricote, tengo catalogs, tengo chechen, tengo salam pino o yamel y creo que para el momento pues serían las maderas que podría tener como para mostrar y bueno pues vamos a a la parte práctica bueno como les comento este es un vil pedazo de pues de triplay por ejemplo si yo le trato de sacar sonido no voy a poder si se dan cuenta prácticamente no tiene pues resonancia o sea literal es como estarle pegando algo que no es un plástico o sea no produce mayor resonancia ahora vamos a escuchar lo que es el pino y el oyamel este es un pedazo de pino más o menos de unas dos pulgadas todavía tiene corteza como pueden ver vamos a escuchar que sonido nos da si lo alcanzan a escuchar nos da un armónico digamos queda un sonido al final no tiene un sonido feo seco no suena así no suena así sino que suena con un sonido de fondo eso es lo que estamos buscando en las maderas nosotros el pino en su forma recta nos puede servir como por ejemplo para tapas de instrumentos acústicos como podría ser el pinabeto pino que no trae digamos que nudos ni imperfecciones y que la veta es perfectamente derecha porque en este caso si hacemos un instrumento acústico pues nos va a servir bastante más que una que no lo tenga derecho este también es de pino no suena tan bonito a lo mejor pero si le escucha se alcanza a notar ese armónico este que estamos viendo aquí es Ollamel este también en la veta completamente recta lo podemos usar como para tapas se llega a usar para tapas de instrumentos acústicos por ejemplo este si lo escuchamos en particular este pedazo suena algo sordo no tiene tanto armónico en particular ahora vamos a lo que es el makuili el makuili es una madera ya de densidad un poquito más media escuchen ese sonido que escuchamos tanto el agudo como ese pequeño armónico es lo que se busca este pues es un pedazo de makuili como para brazo para sacar ya sea listones de brazos o hacer un brazo como pueden escuchar pues tiene bastante bonito armónico tiene buen sonido este también es banak es un pedazo también de banak vamos a escucharlo escuchan tiene muy muy buen sonido tiene buen tono y nos da buen armónico vamos a pasar a las caobas primero con este pedazo plano este he sacado listones para brazo si alcanzan a escuchar el armónico que tiene este tiene muy buen armónico a mi la caoba es de los materiales que más me gustan para esto este pues es igual un tablón de caoba es el mismo grosor que aquel más o menos debe ser como una pulgada y media nada más que pues es más ancho alcanzan a escuchar la resonancia que tiene la caoba la caoba tiene una resonancia muy buena muy buena bueno esta resonancia pues es muy natural es de la caoba de hecho por eso se usa tanto para instrumentos aquí lo que podemos notar es que también dependiendo de donde golpeamos por ejemplo en este caso que es cuadrado nos da un sonido diferente de esta parte suena más agudo que de esta parte bueno este es un pedazo todavía más pequeño de caoba no sé si alcancen a escucharlo obviamente pues mientras más pequeño es más agudo y el sonido es más pequeño digamos es más corto pero bueno tiene muy buena resonancia en general ahora vamos a ir a lo que vendría siendo el palosangre el palosangre también es de densidad media y tiene un sonido armónico muy bonito tiene un sonido armónico muy bonito aparte de que el color de este pues de este material es muy bonito de este especie de árbol es muy muy bonita ahora vamos a lo que son maderas duras en maderas duras podemos encontrar lo que es el catalogs lo que es el ciricote lo que es el salam este por ejemplo es un pedazo de catalogs como pueden escuchar es un sonido bastante más agudo pero tiene armónico tiene buen armónico este por ejemplo que estamos viendo este es chechen este también es bastante duro y es bastante molesto al trabajarlo tiene un poquito menos de armónico pero pues aún así no es tan agudo como el catalogs pero tiene buen sonido aquí tenemos lo que es el ciricote este es el ciricote tiene también bastante buen armónico y es también algo agudito aunque no tanto como el catalogs este también es ciricote también tiene su buen armónico y pues como pueden escuchar es un poquito agudo ahora vamos a escuchar lo que vendría siendo nuestro salam este es salam como pueden escuchar este es agudo y tiene también bastante bastante buen armónico tiene muy buen armónico lo cual quiere decir que nos deben de dar bastante buen sostén en combinación por ejemplo con la caoba este también es de salam y ahora vamos a una combinación ese es el brazo que voy a usar en la Flying Bee en mi proyecto número uno que hice que el cuerpo es de Banak como pueden ver esta tiene ciricote, caoba y unas chapitas de maple vamos a escuchar el sonido que tiene si no alcanzan a escuchar tiene bastante buen sostén bastante buen armónico bueno esto es por la combinación principalmente de maderas obviamente al recortarlito pues queda una diferencia en el equilibrio de las maderas porque pues vamos a quitar un poquito de caoba pero pues no debe de variar tanto en teoría luego aquí por ejemplo ya tenemos lo que es un cuerpo que tenemos de base caoba y aquí tenemos pues un pequeño listón de silicote con salam vamos a escuchar el sonido del cuerpo ya en conjunto vamos a escuchar el tono de Lake y aquí vamos a escuchar las cujero del cuerpo aquí si tenemos que hacer vamos a escuchar las cujero vamos a escuchar una canalla y Pues se oye bastante equilibrado Vamos a escuchar ahora uno de Únicamente Banak Como podría ser este cuerpo de acá Que es puro Banak Y bueno como pueden ver Cada madera tiene su sonido particular Y sus características particulares Tanto en belleza Como en cuestión musical o tonal Dependiendo también del sonido Obviamente que vamos buscando Pues es el tipo de maderas que se va a poner La pastilla también tiene mucho que ver Obviamente en el sonido en este caso Porque son instrumentos eléctricos Más allá de acústicos Pero si influye en el tono En nuestra madera que le pongamos Entonces eso va a depender también El que tenga mejor sostén Suene un poco mejor o más clara Etcétera No únicamente son las pastillas Aunque también tienen bastante que ver las pastillas Pero bueno espero que les haya gustado Pues este pequeño análisis sonoro De las maderas Y pues hayan Nos haya dejado pensando un poquito Acerca de todo esto Y nos vemos la próxima Si quieren ayudarme de alguna forma Me pueden ayudar Dando like Comentando Y compartiendo mis videos Ya que pues yo lo que busco principalmente Es llegar a Pues a más audiencia Para que conozcan Pues lo que hago Y pues ahí conozcan un poquito De lo que es este Este trabajo Que pues se laudería Bueno sin más los dejo Y nos vemos Esto fue Roots, Gitsi and Basie Chao ¡Gitsi and Basie! ¡Gitsi and Basie!